Baste con escucharle, de nuevo hoy desde la tribuna, para tener muy claro de lo que nos libramos la sociedad española el pasado 23 de julio, de no tenerle a usted como vicepresidente del gobierno del señor Facebook. Claro, cuando hablamos de Europa, pues desde aquí, yo creo que además la amplia mayoría de la sociedad española, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo al mayor espacio supranacional de paz, de libertad y de bienestar del mundo, ¿no? A un espacio de democracia, de democracia, señora Bascal, de derechos, de libertades, de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, de compromiso contra el cambio climático, de compromiso con el sector primario. Señoría, usted también ha reprochado a este gobierno que no defienda el sector primario. Bueno, 4.000 millones de euros que hemos, en fin, comprometido con el sector primario en circunstancias muy adversas como las que están viviendo como consecuencia de los efectos del cambio climático al cual ustedes siempre niegan la evidencia científica o la defensa de los derechos humanos, si volvemos de nuevo a la reflexión que he hecho sobre Europa. Señor Abascal Conde, en nombre del grupo parlamentario, vos tiene la palabra. No, si las medidas es cierto que están ahí, solo que de todo lo que ha nombrado no se ha conseguido ni la igualdad entre hombres y mujeres, de hecho cada vez hay más agresiones entre géneros desde que se aplican estas medidas, ese sector primario lo mismo, 4 millones de euros, eso que se lo digan a los ganaderos y a la gente del campo, a ver si están contentos. Y lo del cambio climático, o mejor dicho, clima cambiático, ya ni entremos. Supongo que tenemos que dar las gracias por su lección magistral de geopolítica, al nuevo doctorando en geopolítica, porque no he visto mayor soberbia en dos intervenciones consecutivas alardeando de lo que él sabe de geopolítica y de lo poco que saben los demás. Se le ha escapado incluso el título de su nueva tesis doctoral. Esta vez no sabemos si la hará personalmente solo o acompañado. Y viene a ser algo así como el acercamiento o el tendido de puentes, porque lo ha dicho literalmente, entre Occidente y el mundo islamista. Eso sí, desde una política exterior feminista. Y hablaba de pedirle peras al olmo, no le arriendo la ganancia al nuevo doctorando, al experto en geopolítica que se ha descubierto hoy en esta tribuna. Le voy a decir una cosa más. A veces la historia se repite como chiste, señor Sánchez. Como chiste sin gracia. Y el suyo es un chiste sin gracia. El chiste más reciente es el de conocer o recordar que usted llegó al poder precisamente denunciando la corrupción del Partido Popular. Y mire cómo estamos. Mire cómo estamos. Repartiéndose los jueces con el Partido Popular. Poniéndose de acuerdo a quién se cita en las comisiones de investigación. El Partido Popular no le quiere citar a usted. Creo que esperando a que no citen ustedes a algunos dirigentes del Partido Popular. Y no quieren ustedes citar a la señora Gómez. Pero cómo no se va a citar a todo el que tenga algo que decir sobre una trama de corrupción tan grave dirigida desde la Moncloa. Y especialmente a un señor que llegó aquí denunciando la corrupción. Ha dicho usted un montón de mentiras, de manipulaciones, sobre tweets de Vox, sobre declaraciones mías que usted ha retorcido que no voy a contestar todo. Deje... No, así no tengo tiempo. Pero da igual. Es su estrategia que yo entre en su barro, en su lodo. Porque usted es el del lodo. Deje su usted de mentiras y de manipulaciones. Y vaya a hacer lo que le gusta desde que llegó, que es profanar tumbas, señor Sánchez. Esto de profanar tumbas creo que va por el Valle de los Caídos, donde se abrieron varias tumbas de ambos bandos para honrar la memoria o yo que sé. No habrá cosas más importantes que hacer en España que sacar de sus tumbas a los muertos, que llevan más de 40 años descansando en paz allí. Lo que espero es que mientras tanto los españoles, mientras usted siga impidiendo el descanso de los muertos, no le den a usted ni la paz ni el descanso. La mayor aportación que ha hecho ha sido explicarnos a todos que estamos rodeados. Estamos rodeados de países donde hay yihadismo, estamos rodeados de países donde hay golpes de Estado, donde hay guerras, estamos rodeados de autócratas, le dijo la sartén al cazo. Y la solución es la que practicó ayer este congreso. Como estamos rodeados vamos a lanzar un mensaje al mundo de que todo el que entra ilegalmente a España se le regulariza, se le dan los papeles y muy prontito la nacionalidad española. O sea, que se premia al pirata y al que se saltan los pasos, que otros muchos extranjeros consiguen a base de esfuerzo y persistencia. Vaya Lince, el experto en geopolítica. Debería explicarnos el experto en geopolítica, el doctorando Sánchez, por qué no combate a las mafias de tráfico de personas eliminando las subvenciones públicas a todas las organizaciones que colaboran con esas mafias. Por qué no las combate enviando a la Armada para proteger nuestros mares y para impedir la circulación de las embarcaciones de las mafias. Y de paso igual eso sirve para ayudar a la Guardia Civil en el estrecho en el combate del narcotráfico. Por qué no da medios materiales y jurídicos a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía y de paso saca al ejército de los acuartelamientos en Ceuta y en Melilla para proteger nuestras fronteras. Por qué no expulsa a los delincuentes multireincidentes extranjeros de España para que cumplan las condenas en su país. Por qué no se retira la nacionalidad a aquellos que la han obtenido y cometen delitos graves en España. Por qué no se protege en definitiva a los españoles frente al yihadismo. Todas estas preguntas geopolíticas no las va a responder el experto. Precisamente hay una alerta antiterrorista gravísima en Europa y en Madrid en estos momentos. Y hoy en una estación de Madrid ha aparecido un tipo, un belga, con armas de guerra, con un subfusil, con cargadores... Claro, el Ministerio de Interior todavía no ha dicho cuál es el origen del belga, pero ya se sabe. Este suceso al que se refiere a Bascal es el de Gerona, donde hubo un tiroteo con un AK-47 en una supuesta disputa entre clanes. Y es lo de siempre. Hay una amenaza permanente a la sociedad española que el experto en geopolítica no tiene ningún interés en conocer. Está por ahí de másteres, aprendiendo mucho para hacer aquí alardes y porque no le gusta estar en España. No le gusta escuchar los abucheos de los españoles cada vez que pisa cualquier provincia de nuestro país. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional le ha dicho, como le pedía a Vox en el Congreso, que la tercera amenaza a la seguridad nacional es la inmigración ilegal. Eso es geopolítica también. Pero creo que el Departamento de Seguridad Nacional teme un poco al señor Sánchez y no se atreve a decirle toda la verdad. Porque ocultan al experto en geopolítica cuál es la principal amenaza a la seguridad nacional. Y la principal amenaza a la seguridad nacional es él. Es el señor que es aplaudido por jamás. Que ha pactado con Bildu. Que ha legitimado a Otegi. Que ha amnistiado a Pugdemont. Y que se alía a través de sus socios con narcodictaduras en Iberoamérica. Incluso a través del expresidente Zapatero. Y habla de Putin. Quien tiene ahora como socio a Pugdemont y a los señores de Podemos y sumar. A Pugdemont que con la ayuda de Putin y con algunas otras casi provoca una guerra en Cataluña. No hay enemigo de España con el que no pacte el doctorando en geopolítica. El rizo de su intervención, el colmo de los colmos de su intervención ha sido subir aquí y llamar a tres señores muy respetables. A Jorge Buxadeh, a Germán Terz y a Juan Carlos Girauta. El trío Calavera. Ha dicho el trío Calavera. Debe ser el subconsciente. Se ha atrevido a llamarles de esa manera. Por cierto, no solo el señor Terz fue a Israel a visitar los asentamientos israelíes y los kibbutz que fueron atacados de manera brutal por sus aplaudidores de jamás. Donde allí acudió el señor Terz y acudí yo y pudimos escuchar los testimonios de las elecciones. Algunas en directo, emitidas por las redes sociales. Perpetradas contra mujeres por parte de sus aplaudidores de jamás. Y cómo quemaron las casas y cómo les expulsaron. O sea que, por favor, igual el que tiene que tener un poquito de sensibilidad es usted. Y claro que somos aliados del Likud, de Fratelli, de Italia y de otros muchos partidos en el grupo y en el partido de los conservadores y reformistas. Pero a nosotros no nos aplaude jamás. Y por supuesto que nosotros nunca vamos a apoyar un Estado palestino controlado por sus aplaudidores de jamás y controlado por Qatar. Y lo decimos sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de miedo. Se puede apoyar con condiciones pero no en esas circunstancias. Y lo decimos así. O sea que no piense que tenemos ninguna vergüenza, ningún miedo a decir lo que pensamos. Lo que está claro es que lo de Pedro Sánchez es ya indefendible y alarmante lo que puede hacer de España como siga al frente de nuestro país. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros.